Nos saludamos e introducimos el tema. Ministro Anselmo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Bueno, nos cuentan qué pasó con esta discusión y la judicialización. Ayer se conoció, en realidad, el INIM, ayer hizo una conferencia de prensa dando a conocer una resolución que la Justicia Federal, el juez Ferez Neda, cuya, digamos, jurisdicción atañe a la, podríamos decir, a toda la costa del Uruguay, dio lugar a una medida de amparo de la empresa La Cachuera, que básicamente produce la yerba Amanda, que planta en Corrientes, que tiene, sin mal no tengo la información, alrededor de 700 hectáreas plantadas, que aspira a ampliar su zona de siembra o de plantación, que tiene también molinos en territorio correntino, que se presentó a la Justicia como un particular y dijo, yo me veo afectado en mi patrimonio, de poder seguir plantando por esto, por esto y por esto, y el juez, por lo visto, comprobó esta situación y le dio lugar a la amparo. Ahora hay que decir que el INIM no permite más que 5 hectáreas el crecimiento de los productores. De los nuevos yerbales o renovación del 2% de lo plantado. Bueno, ¿qué representa esto, Ministro? A ver, vamos a aclarar un poco la situación. En primer lugar, no hay ningún conflicto entre Corrientes y Misiones. Aquí lo que hubo, en junio de este año, el 17 de junio, en una apresurada sesión ordinaria del directorio del INIM, que se introdujo entre temas varios del día, se tomó una resolución en la cual se establecía ese mecanismo de limitación de superficie a plantar, que iba a regir a partir del 1 de enero del 2022. Que, como bien decían recién, establece un máximo de 5 hectáreas nuevas por productor y la posibilidad del replante de hasta el 2% de la superficie declarada ante el INIM. A partir de eso, nosotros presentamos inmediatamente como provincia un recurso, un recurso administrativo ante el propio INIM. Allí, pocos días después, me tocó asumir la responsabilidad del director titular de la provincia, ya que el INIM es un instituto público-privado, de público no estatal. El INIM no es el Estado, no hay que confundirse. Es un organismo que tiene representación del Estado y del sector privado. Para dar un ejemplo, es como un colegio profesional de cualquier actividad, como puede ser el Colegio Público de Abogados o el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Que por ley, sí, en su momento, la ley 25.564, se le da una serie de facultades de crear registros, etc., entre ellas de cierta regulación de la actividad, pero en medidas conjuntas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hoy Ministerio. Cuando el INIM tomó esa decisión, no era una medida conjunta con la Nación, era una medida unilateral tomada por el INIM, como dijimos, entre casi gallos y medianoche, y nosotros nos opusimos a esa medida. Lo hicimos planteando el recurso que correspondía ante el propio INIM como un recurso administrativo, una impugnación de esa medida. El INIM nos contestó con un rechazo formal, aduciendo que en mi carácter de ministro y de inspector no tenía la representatividad. O sea, no contestó el tema de fondo. No contestó el tema de fondo, contestó una cuestión formal, por eso luego hizo una presentación similar el fiscal de Estado, y también hicimos nuestro planteo ante la alzada, ante el Ministerio de Agricultura de la Nación, ya que entendíamos que era necesaria, esa medida fue una resolución conjunta. Tiempo después, en agosto, el Ministerio de Agricultura de la Nación simplemente sacó una resolución que ratificó en alguna medida, aunque dijo que tengase presente esa resolución, y a partir de ahí el INIM considera que su resolución es válida. Cosa que nosotros, y muchos particulares damnificados, no estamos de acuerdo. Consideramos que la resolución tomada por el INIM sigue teniendo vicios de forma y de fondo, que no es necesaria aplicar esa medida, y ya lo anunciamos en su momento y omiga la justicia. Lo que hoy se está hablando es el caso de un particular, que es el establecimiento de la Cachoeira, y lo que tiene hoy es una medida cautelar. Dentro del proceso iniciado, que es un proceso de amparo y inconstitucionalidad de esta resolución, el juez decide tomar una medida donde suspende la aplicación para ese particular. No es una medida de carácter general. Y, en realidad, lo que se está haciendo, desde el INIM, en la conferencia de prensa, que yo pude leer las notas publicadas ayer y de algunos voceros que escucho del gobierno de Misiones, es distorsionar la información al darle a esto un carácter de un conflicto entre las dos provincias y de un carácter de conflictos entre productores, pequeños, versus industriales, etcétera, que la verdad es una mirada para mí muy sagrada. Bueno, quizás una mirada atenta a los intereses de quienes entienden que la resolución tiene que seguir vigente y la beneficia. Es que, a ver, la resolución en carácter general todavía sigue vigente, porque hasta que no se declare la inconstitucionalidad por parte de un juez, que puede ser este juez de primera instancia, que tiene absoluta competencia, porque el reclamo que planteó el particular es porque sus plantaciones a realizar, que hoy están impedidas por esa resolución, se van a realizar en la provincia de Corrientes. Y por eso nos presentó el juzgado a paso de los libres. Después eso podrá terminar en la Cámara o inclusive puede ser que llegue a la Corte Suprema de Justicia. Así son las etapas y los plazos judiciales en la Argentina. Además, Ministro, este plan... No significa que haya un conflicto entre Misiones y Corrientes, es una cuestión que quiero desmentir. Porque la provincia de Misiones tiene su posición y nosotros tenemos la meta. En esto incluso se trata de poner la cuestión entre las grandes industrias correntinas y los pequeños productores de Misiones. Una cuestión que también es rá, porque la cachuera compra a muchos pequeños productores de la zona en la que está asentada. Exactamente. Es una industria más, que por supuesto es una industria importante, pero que operan las dos provincias. O sea, a ver, las Piedades Herbateras se desarrollan en una zona productora que está constituida por toda la provincia de Misiones y el nordeste de Corrientes. Y la mayoría de las empresas operan en ambas provincias. Aun teniendo domicilio legal, o sucede en una u otra, pero en realidad hay una integración histórica y que nosotros siempre hemos defendido y respetado. Pepe, ¿quién, Ministro, entonces, respalda esta medida y quién la quiere implementar? ¿El beneficio para quién? A ver, es lógico que el INIM, si tomó una medida en junio que consideró adecuada, considere que la medida defiende esta medida. Nosotros consideramos que es una medida equivocada, tomada fuera de tiempo, y en la cual no se respetaron, además, los debidos procesos que el INIM debería haber realizado. Bueno, pero ¿quién gana con esto? Ahí, perdón, permiso. Yo hago ahí un paréntesis, Minito, porque yo estaba repasando un poquito las fechas y esta resolución del 17 de junio vino paradójicamente después que Corrientes, el 29 de abril del año pasado, convocó a todos los actores, los sentó en una mesa, y dijo, nosotros estamos decididos a apoyar al sector, a poner financiamiento, a ampliar el área sembrada, tenemos la tierra para hacer y tenemos el financiamiento para hacer. Bueno, pero ¿quién no quiere? Pero ¿quién no quiere? A ver, hay un... Yo más que decir quién no quiere, evidentemente, viendo el directorio del INIM, en la mayoría que votó esta resolución, hay un convencimiento de que hay un riesgo de sobreoferta y que eso va a traer una caída en los precios y que probablemente genere un fantasma como fue la situación de los fines de los 90, principios del año 2000. Nosotros sostenemos que eso no es así, los números objetivos que hay hoy en día de la producción de erbatera muestran lo contrario. El mayor ejemplo y más claro es que en los últimos dos años, 2020 y 2021, se han tenido que importar hasta ahora acumulados cerca de 55.000 toneladas de yerba mate para poder abastecer el mercado interno y cumplir con los compromisos de exportación. Si no se hubiera hecho, que es otro tema que hoy se está atacando también, en realidad hubiéramos tenido un problema de faltante de yerba que hubiera impactado o en el mercado interno o en el comercio exterior y que hubiera llevado una mayor suba de precios. Entonces, en realidad a veces, esto seguramente debe haber intereses, que yo entiendo que son intereses corporativos y a veces hay una mirada asiejada a lo que se ha planteado en el INIM. Pero tanto esta empresa que se ha presentado como varios otros recursos, no es el único recurso que se presentó en distintos juzgados, definen sus intereses y consideran que hubiera las garantías constitucionales. Así es el mecanismo en la Argentina y los que interpretan la ley son los jueces. ¿La provincia en sus presentaciones también, digamos, usted dijo, actuó el fiscalista, fue todo administrativo o la provincia también decidió acudir a la justicia? ¿O solo los particulares lo están haciendo? La provincia se ha presentado como lo que se llama como tercero voluntario en esta causa y de alguna manera solicita intervención y también hace su petición respecto a la cuestión de fondo. Porque como la provincia de Corrientes no planta hierba, no corresponde a una medida que va a tener hoy en día para la provincia. Claro. Es como un tercero interesado en las presentaciones que están haciéndolo. ¿Y sabe cuántos productores ya presentaron amparos? Sé que hay, no tengo el dato total, pero sé que hay presentaciones realizadas en el Juzgado Federal de Posadas, hay presentaciones en Libres e inclusive presentaciones en Juzgado Contencioso Administrativo en Capital Federal. Ministro, yo sé que usted no quiere decir que es una discusión entre provincias, pero ¿esto es una idea del estatus quo misionero de mantener las cosas como están? Puede ser que en alguna medida sí. A ver, yo que tuve más de 30 años de desempeñarme directamente en la actividad yerbatera, entiendo cuáles son por ahí los miedos y los peligros que a veces son exacerbados por ciertas personas, pero en realidad esto es lo que siempre insistimos en que cualquier medida de este tipo que siempre lesiona intereses o garantías constitucionales debe ser tomada balanceando todas sus características, los riesgos, los beneficios y los perjuicios y esto no se hizo en el caso de la medida que tomó el INE. Ministro, lo comprometemos para que nos venga a visitar y nos hable cómo les ha ido en Austria y Rumania. ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿En los próximos días? ¿Coordinamos? ¿Cómo? Sí, seguramente ya ha llegado el gobernador, el gobernador ya ha llegado, estamos organizando seguramente alguna conferencia de prensa, pero además vamos a estar disponibles para explicarles y poder contarles qué es lo que vivimos en este viaje a Europa que fue muy satisfactorio y muy exitoso. Ministro, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, hasta luego. Bueno, confirmando entonces que hay una resolución judicial, la Justicia Federal hizo lugar a un amparo presentado por una empresa ante esta situación que lo que plantea es, a ver, lo traduzco, ustedes diganme si... No, no lo traduzco, trato de simplificarlo. Es la posibilidad de que un productor plante más hectáreas de hierbas, o sea, eso es lo que está en juego, o sea, la cantidad de hectáreas que puede plantar un productor. El INIM, el 17 de junio sacó una resolución y él dice apresurada, lo dice el Ministro, porque eso debía haber ido a una comisión, una comisión, la analiza... Pero ya esto es aparte, lo que está en juego acá, simplificando... A ver el área sembrada. Claro, vos producís algo, podés plantar más, o te dicen, no, hasta acá es lo que podés plantear. O sea, y alguien que se dedica a eso dice, pero si yo me quiero expandir, ¿cómo voy a...? O sea, y es lo que plantearon la justicia. El mercado demanda yerma. Fíjate lo que dice, solamente entre el 20 y el 21, el acumulado es la importación de 55 millones de toneladas de yerma que trajimos del Paraguay y del Brasil para terminar de estacionar e industrializar en esta zona. ¿Quién tiene mayoría en el directorio del INIM? Misiones. Misiones. Y la verdad que... Pero ¿por qué Misiones tendría intereses de limitar? ¿Por qué Misiones tiene intereses en limitar la superficie sembrada? Y porque ya no tiene más para producir. No, 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 no. A ver, Misiones es diferente de corrientes, la forma de producir. Misiones tiene demasiados pequeños productores. Y Corrientes tiene más grandes productores. Si vos decís, hay 8.000, quiero que hay pequeños productores en Misiones. A los 8.000 le dejan 5 hectáreas más cada uno. En cambio, Corrientes tiene que 2, 3, 4. Imagínate, no es lo mismo para un pequeño productor ampliar 5 hectáreas que para las marías ampliar 5 hectáreas. ¿Entendés? Entonces, estás beneficiando, si querés, entre comillas, beneficiando a los pequeños productores y estás matando a la grande industria. 40.000 hectáreas contra 10, 15 que puede ampliar acá. Pero ¿qué hacemos? La pausa vamos a hacer. Es impresionante la cantidad de gente que se comunica con la gente.